el primer día de la semana muy de mañana fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro pero al entrar no hallaron el cuerpo del señor jesús y sucedió que mientras ellas estaban desconcertadas por esto se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes porque buscan ustedes entre los muertos al que está vivo no está aquí, ha resucitado recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea que el hijo del hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores que lo crucificaría y que al tercer día resucitaría eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las otras que estaban con ellas las que contaban estas cosas a los apóstoles escuchen, la piedra fue movida entramos y el cuerpo de nuestro señor desapareció ¿cómo desapareció? y dos hombres aparecieron eran ángeles relucientes como el sol y dijeron ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? es verdad cerciórense ustedes mismos pero estas palabras les parecieron como un delirio y no las creían Pedro no obstante levantándose corrió hacia el sepulcro se inclinó y vio solo los lienzos entonces regresó a casa admirado por lo sucedido palabra del señor en esta noche la vigilia pascual es la celebración más importante del año por esto vamos ahorita a ver algunos aspectos de la celebración el lucernario es decir es el rito del fuego nuevo y el sirio y el canto del pregón pascual son elementos que nos ayudan mucho a crear un clima de esperanza y de alegría en toda la celebración el segundo elemento es la liturgia de la palabra esta noche velamos largamente escuchando las maravillas de Dios que culminan en la resurrección del señor Jesús toda la historia de la salvación se resume ese Dios que hace una alianza y que nos da vida está también la liturgia del bautismo con el agua bautismal morimos nosotros con Cristo esta noche a la vida del mal y renacemos con él a la vida nueva de resucitados todos renovaremos nuestros compromisos bautismales de rechazar el mal y de construir la comunidad de Cristo junto con él y la liturgia eucarística el alimento nos une es también expresión de unidad con los que lo toman con nosotros así nos expresa el señor que por medio de la eucaristía nos da su vida y tenemos que construir un pueblo de resucitados la celebración de esta noche exige de nosotros mis queridos hermanos una vida nueva que implica una renovación de nuestra mente de nuestro corazón y de nuestras actitudes implica también un buscar las cosas de arriba que no seamos prisioneros de las cosas de abajo y tercero implica vivir en una actitud de esperanza de alegría y de amor es decir ser fermento de vida agradecer la vida amar la vida defender la vida y promover la vida aceptemos el amor del salvador de Cristo para que podamos resucitar con él a una vida nueva en actitudes de amor y de solidaridad proclamemos en esta noche ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿qué hemos venido a buscar esta noche? ¿hemos venido a buscar a un Dios muerto un Dios vencido inmovilizado en un madero encerrado en una tumba? no tú y yo hemos venido a buscar al señor de la vida de la libertad y de la victoria al señor que ha vencido al mal y a la muerte es el señor de la pascua y con él nos alzamos del suelo nos levantamos participamos de su victoria y seguimos avanzando llenos de ilusión de gozo y de esperanza por este mundo venciendo los obstáculos y construyendo la fraternidad y la paz esta noche Jesús vive ¿y yo qué? ¿estoy vivo? esta noche es un canto de victoria que nos ofrece una nueva oportunidad para estar verdaderamente vivos y no muertos en vida porque sólo en Cristo podemos estrenar una nueva vida y cómo necesitamos verdaderamente estrenar una nueva vida esta pascua es una nueva oportunidad y oportunidad única tal vez para algunos sea la última de pasar del pecado a la gracia de la esclavitud a la libertad de la tristeza a la alegría del pesimismo al optimismo del egoísmo al amor no desaprovechemos porque tal vez esta sea nuestra última oportunidad de resucitar con Jesús dejemos que el sol de Cristo brille en nosotros que entre nuestras vidas en nuestros corazones ánimo yo he vencido al mundo que nadie de nosotros esté muerto en vida Jesús vive y nos quiere vivos a nosotros y no sigamos buscando entre los muertos al que vive y que nunca nosotros tengamos actitudes de muertos sino de resucitados mente nueva corazón nuevo y actitudes nuevas seamos fermento de vida y no de muerte bendiciones que nos